¿Cuánto tiempo se supone que esperemos? Paciencia, Bihan. La atención de Liu Kang está muy solicitada. Si padre estuviera aquí, nos diría que esperáramos sin protestar. Pero ahora no está, y yo soy el gran maestro. Sus enseñanzas no murieron con él. Seguirán guiándonos. Pueden guiarnos, claro, pero encadenarnos, no. No podemos abandonar la tradición. Métete en tus asuntos, Thomas. Si bien padre te acogió y te hizo uno de nosotros, nunca tendrás la sangre de un Lin Kuei. Ahora Lord Liu Kang puede verte. Ya era hora. Shang Tsung está aquí, en las ruinas de la fortaleza de Jin. Ya está construyendo a sus ladrones de almas. Debes destruirlos y capturar a Shang Tsung antes de que dañen la tierra. Nos iremos inmediatamente. Iremos contigo. Tú no eres de los Lin Kuei. Solo entorpecerías la tarea. Raiden y yo somos más que... Entrenamos diferente. Dominar nuestras técnicas lleva años. Raiden y tú son de mi máxima confianza. Pero los necesitan en otro lado. Vayan a Wuxi. Los monjes deben prepararlos para la guerra. Solo entraremos si saltamos las murrayas. Antes de intentar ascender, debemos buscar una sección menos vigilada. Por fin nos enfrentamos a un enemigo digno. La victoria nos traerá gloria. ¿Gloria? Debemos luchar. ¿El espíritu de nuestro padre te posee? Lo único que oigo es su voz. Debemos honrar su visión, Bihan. Visión era lo que le faltaba. No podía ver nuestra superioridad. Nos conformamos con defender la tierra, pero podríamos ayudar a liderarla. Nuestro clan no gobierna. Solo sirve. Así fue nuestro pasado. Pero no será nuestro futuro. No, 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 no. No, 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 no que vendrá a alimentarse. ¿Crees que puedes superarme? Piensa de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te quedarás con hambre. ¿Qué es esto? Nos encargaron de defender la fortaleza. Nadie se nos escapará. Test your might. Eres la creación de Quan Chi. Liu Kang me advirtió sobre ti. Esperaba tener la oportunidad de enfrentarme a tu magia oscura. ¡Fight! ¡Fight! No! Lu Kang se preocupó demasiado. Tu magia no me impregna. ¡Más ni guapias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!